suscríbete si quieres enterarte de todo lo que pasa en el medio urbano y la farándula esto es el chat rd la diferencia es que ustedes no invierten lo pique a piedra lo pica piedra lo pica piedra sobre chimbala y el aire donde arremetió contra roche eso es el chimbala yo nunca yo nunca me había visto chimbala así con tanta rabia de que tan guapo chimbala no 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 a chimbala le hice en un libreto y le dijeron di esto a esto es el de chimbala que está hablando ahí chimbala no nos tiene acostumbrado a nosotros a tirar vídeo así chimbala en un tigre tranquilo de bajo perfil chimbala viene con concierto y lamentablemente quienes lo van a apoyar lo mandan a hacer ese discurso ustedes lo pueden escribir que yo no me equivoco miren roche rd es el lápiz consciente de los años dorados que todo el mundo le tiraba ustedes saben que yo no quiero saber de roche ustedes saben que es un tipo que cuando pongo una posición la pongo en que me lleve el diablo pero soy de los tipos que doy mi opinión y digo la cosa como son a mí no me importa lo que usted piense y yo soy de lo que digo que uno de los artistas más completos ahora mismo que tiene la república dominicana es roche rd su party lo demuestran es uno de los artistas que más repiten discoteca por algo repite porque es el que garantiza que el dueño de la discoteca le saque el dinero que le paga tiene un público solenne roche rd que le llevan los otros artistas dominicanos a roche a su compañero visa y disciplina visa y disciplina si roche rd fue un tipo de disciplinado que no subiera tanto tollo y disparate a sus redes sociales si roche rd tuviera una visa ningún artista ahora mismo dominicano se le pega ninguno roche tiene los números pero lamentablemente la disciplina no le ayuda lamentablemente es un hombre de bocao lamentablemente es un tigre que la fama lo tiene loco roche rd es un eto la voz lo que conoce la historia de eto la voz el hombre que más público tenía pero lamentablemente no tenía disciplina llegaba a los paris tarde que roche rd cumple con su paris pero en alguno llega tarde por el tiempo y la vaina eso mucha fiesta pero le estoy diciendo para que ustedes me comprendan cuando yo voy a decir a chimbala con esa rabia ese es el chimbala que yo conozco chimbala no ha demostrado a nosotros un perfil de gente que no se mete ni chimea con nadie tira su puño a veces como todos los artistas pero chimbala no es chimoso a chimbala lo mandan a hacer ese comentario y él lo sabe que sí y yo le digo a chimbala le digo al alfa y le digo a cualquier artista dominicano que roche rd es uno de los mejores ustedes además le llevan a él visa óigame bien visa y disciplina y no quiero saber de roche para que no me estén diciendo yo soy un tipo que digo las cosas como son ni él quiere saber de mí ni yo quiero saber de él pero yo soy un tipo que hago mis comentarios como lo tengo que hacer y roche es el lápiz de los años dorados todo el mundo le tiraba lápiz todo el mundo quería chocar con lápiz como usted se da cuenta con artista es uno de los mejores cuando en una discoteca repite 5 y 7 veces y siempre va a casa llena cobrando entrada si roche rd coño tuviera disciplina y tuviera una visa americana el alfa chimbala o cualquier artista debería cargarle la maleta coño es el mejor ahora mismo lo único que no tiene disciplina ni visa es un loquito viejo que hace un like que publica todos los toros en su página ese roche rd lamentablemente el mejor usted pone en una tarima chimbala el alfa a quien ustedes quieran y ponen a roche y solo de aquel lado y roche a todito lo entierra puede tener que tiene el alfa que tiene otro de gente que lo apoya a base de dinero tiene prensa eso es lo que tiene el alfa y el alfa es uno de los mejores no te voy a decir que no es bueno pero a roche hay que darle banda a roche hay que darle banda y ese es mi comentario respetuosamente que ustedes le llevan a roche visa y disciplina óigame bien que ustedes le llevan de más al artista roche rd atención chimbala atención roche atención perdón alfa atención todos los artistas ustedes solamente le llevan a roche visa y disciplina pasen buena noche el volveré a conseguir la está pidiendo de adiós el volveré a conseguir pero con mi falla este año